Nosotros desde la institución venimos trabajando con el concepto de que en estos tiempos es muy importante que cuando se organizan torneos internacionales o nacionales, dado que hemos estado prácticamente todo el año fuera de la provincia, que es necesario volver a estar con nuestra gente, presentarnos para organizar eventos como en este caso, que vamos a tener el 10, 11 y 12, la visita de clubes nacional de Uruguay y Sao Paulo de Brasil. Y queremos, tal cual lo anunciamos con la Liga Nacional, sumarnos al trabajo que viene llevando adelante el municipio en el sentido de todo tipo de actividades culturales y deportivas que generen un movimiento económico del turismo y en este sentido nos sumamos a toda una propuesta que hacemos a los simpatizantes, dirigentes de los clubes que nos van a visitar para que tengan la posibilidad de seguir a su equipo en este torneo y para lo cual la Intendente va a anunciar obviamente la gestión que venimos llevando adelante conjuntamente con la dirección de turismo de la municipalidad, la gestión que se lleva adelante con hoteles, con restaurantes y el mismo club para beneficios para los que vienen a visitarnos. Por supuesto cuando uno habla de una... y observando también en la camiseta la promoción del deporte como una estrategia de desarrollo de una ciudad, poder avanzar consolidando y generando una red con los comerciantes, hoteleros, en definitiva invitar a otros países como en este caso que van a ser, tal cual lo anunciaba Gerardo Montenero, de Brasil y de Paraguay, nos van a dar la posibilidad de que muchos turistas lleguen a nuestra ciudad que puedan disfrutar de los beneficios y en este sentido también habla de una visión estratégica compartida entre el deporte y lo que la ciudad puede ofrecer en cuanto a gastronomía, a diversión, entretenimiento y por supuesto con la meta fija en donde entendemos que Santiago del Estero se viene posicionando como un turismo de convenciones y un turismo deportivo que nos permite tener también la hotelería completa, con promociones y esto también es un trabajo importante que viene desarrollando la institución. Así que mis felicitaciones por esta iniciativa permanente, por el crecimiento de Quimsa y por supuesto que sean los turistas y todas las familias que lleguen. Gracias por ver el video.